El director de tránsito pidió que el hombre que abandonó a esta mujer en la clínica se entregue a la policía. Nosotros hemos realizado el certificado del fiso para que pueda cubrir los gastos por la curación de la señora. Y también nos han facilitado algunas amistades de los de la clínica un video donde se puede identificar la fisionomía de la persona. Entonces estamos preparando eso, vamos a ampliar una fotografía para que pasemos a todos los puestos policiales y recurramos también a ustedes para que nos colaboren, para que cualquier persona que lo pueda identificar lo denuncie. Entonces lo conmino a ese señor de que se presente antes que nosotros lo aprendamos o lo restemos, que en esa situación va a agravar su situación jurídica. Entonces tiene el plazo hasta unas horas para presentarse. Ya lo tenemos identificado, ya tenemos las imágenes del video, entonces es cuestión de horas que la vamos a agarrar. La señora se encontraba un poco confusa, incluso no recordaba ni dónde vivía nada. Entonces estamos esperando que recupere un poco más y con la ayuda de los médicos vamos a entrevistarla para ver dónde fue exactamente lo que sucedió.